La educación deja una gran huella en nosotros. Yo siempre estudié en escuelas públicas y desde la prepa hasta la maestría estuve en la UDG. Después hice un doctorado en educación y ahora una de mis enseñanzas como maestro es que para hacer la diferencia allá afuera es muy importante estar preparados y trabajar juntos. Porque los grandes cambios no los logra una sola persona y menos peleando. Las cosas buenas se construyen trabajando en equipo. Ricardo Villanueva, presidente de Guadalajara, PRI.